Como todos saben, esto surgió a raíz de una denuncia de una compañera de colegio de este muchacho en la cual ella manifestó haber sido amenazada de muerte junto a todo el grupo en general. Se hizo el allanamiento, dio positivo y por hoy nosotros tenemos a este muchacho imputado por el delito de amenazas calificadas y ahora tenemos que analizar cuál es la situación registral de todas las armas que le pudimos secuestrar. Bueno, resultó llamativo justamente la gran cantidad de armas largas, en su mayoría escopetas y carabinas como también así todas las armas blancas encontradas que bueno, la imagen justamente que comenzó a circular describe muchas de esas armas blancas como una catana, cuchillo de caza que fueron secuestradas además de ello también mucha munición, pero sí es llamativo esa cantidad de armas. Nosotros a partir de la denuncia principalmente lo que buscamos es de manera preventiva sacar de circulación y encontrar si esas armas realmente estaban en el domicilio, lo cual lo pudimos acreditar. Después la cuestión psicológica que es un tema justamente muy hablado de esta situación es una cuestión que todavía no hemos comprobado y acreditado. ¡Gracias!